Estoy trabajando sobre este texto, ¿no? Indo-Afro-Sur-Latinoamericano. La identidad castrada. América es el país del porvenir. En tiempos futuros revelará su importancia histórica, quizás a través de una guerra entre Norteamérica y América del Sur. Hegel. El sujeto tachado y estigmatizado. Ocupa el lugar de la pérdida de lo que nunca tuvo, de lo que jamás le dejaron ser. El lugar de lo ausente, carente, faltante, lo negado y desaparecido. Es el oprimido, el gran castrado social que tiene una existencia sin sí mismo, en su rol de esclavo de las expectativas ajenas, donde realiza su subjetividad cooptada al ejercerlo reemplazado como si fuese su verdadera identidad y subjetividad. La dialéctica entre lo real y lo imaginario suprime la historicidad del Indo-Afro-Sur-Latinoamericano. Lo real es que es hijo de una violación y no del amor. Lo real es que nace bajo la opresión imperialista, eclesial, como ser expropiado y sometido, como prisionero de una guerra de invasión. Lo imaginario es que es otro occidental europeo como cualquier europeo. Lo imaginario es que es un norteamericano emancipado de la Inglaterra europea como cualquier norteamericano. Y que es hermano de todo norteamericano. Lo real es que es un sudaca, un chicano o un latino para el norteamericano. Es mano de obra tercerizada. Es el único ciudadano del mundo que recorre el mundo como esclavo del mundo y no como ciudadano.